La inteligencia artificial se puede programar en prácticamente cualquier lenguaje de programación, cualquier lenguaje de programación. Si te han dicho que tienes que saber obligatoriamente Prolog o Haskell o alguno de estos, es mentira. Puedes programar inteligencia artificial en prácticamente cualquier lenguaje de programación. De hecho, el curso que yo tengo de inteligencia artificial aplicado a juegos está hecho en JavaScript. Así que no te preocupes por el lenguaje. Si es cierto que hay lenguajes de programación que desde la base han sido diseñados con el objetivo de ser utilizados para la inteligencia artificial. De modo que lo hacen mucho más potentes en ese campo. Y en este vídeo te voy a hablar de tres de ellos que tienes que conocer. El primero del que te voy a hablar se llama Lisp. Lisp es el segundo programa de más alto nivel usado en el mundo. Y lo curioso es que que se creó hace muchísimos años, se desarrolló en el 58, pero a pesar de lo antiguo que es, sigue siendo muy útil. Lisp viene de la abriatura de List Processing, proceso de listas, porque las listas encadenadas tienen un papel fundamental en este lenguaje. Lo curioso de Lisp es que permite manipular el código fuente como estructura de datos, dejándoles a los programadores la posibilidad de crear nueva sintaxis de programa con dominio específico. Si esto te ha parecido un poco complicado y avanzado, es porque realmente es algo avanzado. El siguiente lenguaje es Prolog. Se creó en los 70 por un francés. Prolog está basado en la resolución de problemas mediante cálculos predicados que se obtienen a través de consultas a la base de datos y de pruebas matemáticas. Prolog, en lugar de aplicar un algoritmo para buscar la solución, más bien dice cómo debería de ser la solución a un problema. Y esa solución la rastrea mediante búsquedas aplicadas a la lógica en los predicados. El tercer lenguaje del que te voy a hablar es Ops 5. Es muy poco conocido, pero es fundamental en este mundo. Ops 5 fue el primer lenguaje que se probó con éxito en un sistema experto. Se basa en reglas. Las reglas en Ops 5 son condiciones previas que tienen que darse antes de que se pueda hacer alguna acción. Entonces, Ops 5 lo que hace es analizar la memoria del trabajo, comprueba si hay reglas o situaciones que interesen para poder lanzar alguna acción y si es así, esa situación se convierte en satisfactoria y ejecuta la acción. Por último te digo que hay un lenguaje más que se está utilizando para la inteligencia artificial, aunque es un lenguaje funcional, se llama Haskell, que es el que está utilizando Facebook. De hecho, por eso es famoso, más que nada. Y bueno, pues en este canal mío tengo varios vídeos de Haskell, aunque es un tema que a mucha gente no le interesa, pero ahí están. Bueno, coméntame qué te ha parecido este vídeo. Si te ha sonado todo a chino, pues ponmelo en los comentarios. Seguro que a más de uno le habrá pasado bien normal, porque es un tema muy avanzado. Si conoces más lenguajes de programación de inteligencia artificial, también puedes ponerlo en los comentarios o si tienes alguna duda, pues aquí puedes preguntar y entre todos quizás se te responda. Espero que te haya gustado el vídeo, puedes darle al like, compártelo, suscríbete y nos vemos en más vídeos. Un saludo.